Yo los saludo desde la región del Catatumbo, donde en las últimas horas se han registrado unos hechos lamentables y esto tiene que ver con enfrentamientos entre grupos al margen de la ley. Hay que decir que en esta región hace presencia el EPL y el ELN. Estos hechos dejan hasta el momento dos personas heridas, entre ellos una mujer. De igual manera se habla de tres personas muertas y también de familias desplazadas. Dos civiles heridos, entre ellos una mujer, tras enfrentamientos entre el EPL y el ELN, en la región del Catatumbo también se habla de tres personas muertas, aún sin identificar. Es una zona de conflicto por los grupos armados que hay, que no solamente es uno solo, sino varios. Demasiado disparo, pero no nos dimos de cuenta quién fueron los que dispararon. Los habitantes de San Pablo, cansados de tanta violencia, marcharon para rechazar estos hechos que ya provocan desplazamiento de familias. Una preocupación bastante grande, la gente con bastante miedo, con bastante zozobra, con mucho temor. El comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano aseguró que estos grupos ilegales mantienen una diputa por el control del narcotráfico. Las economías ilícitas como el comercio de sustancias, el contrabando y demás, es lo que genera realmente el enfrentamiento entre estas organizaciones. Un vehículo, al parecer cargado con explosivo, fue dejado en la vía Convención-El Tarra, lo que mantiene incomunicadas a estas dos poblaciones.